Hola, ¿cómo están todos? Les quiero contar cómo va avanzando la situación respecto a las lluvias que durante toda la semana estuvieron con nosotros, nos dieron la bienvenida al comienzo de esta semana y ahora parece que se van a ir, pero no de todo el país, sino más bien del centro este de la Argentina y se van a trasladar hacia el oeste, en donde principalmente al norte de la Patagonia, la región de Cuyo y el noroeste argentino todavía tendrán que tener el paraguas en la mano. Hablándonos precisamente de la provincia de Córdoba, a ver qué va a pasar. Algunos contentos porque volverá a salir el sol, van a poder disfrutar de días al aire libre, a lavar la ropa por fin después de tantos días de lluvia, pero yo les digo que tengan paciencia al sur de la provincia de Córdoba, Río Cuarto, Alcire Gigena, Huínca Renancó, también para Belvil, al norte en Villa María. Hablamos de tiempo inestable todavía para gran parte de este día jueves, es decir, puede que llueva, como puede que no, pero por las dudas tengan precaución. Máximas entre los 27 y 28 grados. A medida que vamos al norte, al centro, a Córdoba, capital, la máxima será la misma, 28 grados, pero la diferencia es que volverá a salir el sol y tendremos cielo parcialmente nublado durante todo el día. Se vuelve a sentir el calor y la humedad que queda en el ambiente hará que los días continúen así de pesados y calurosos. Pero vamos a tener mayor amplitud térmica en traslaciar, una mínima de 9 grados, la máxima llegará hasta los 26 y entre 29 y 30 para el este provincial. Y si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau.